Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a traer un truco o dato interesante de MiniWorld. Y es que gracias a la temperatura de esta nueva actualización campo de hielo, podemos trocar agua en el inframundo. Este lugar pues no nos permite trocar agua, entonces estamos rompiendo una ley de MiniWorld. Entonces mira, tengo una botella de agua e intento trocar y me dice, hace demasiado calor como para trocar agua en este lugar. Entonces no nos permite de forma normal. Así que vamos a utilizar la inteligencia y vamos a utilizar la temperatura para convertir el hielo en agua. Estos dos bloques que tengo en la mano se llaman nieve espesa y hielo natural. Se puede conseguir en la exploración del campo de hielo. Allí vamos a encontrar demasiado. Y como mira pues, podemos convertir el agua en hielo y luego descongelarla y se va a convertir en mucho más agua. Mira todo eso. La verdad, esa agua viene desde aquí. Eso quiere decir que de solo de un bloque ha convertido todo esto en agua. Y es increíble. Y ya vamos a aprender sobre ello. Primero que nada, la temperatura es lo que va a hacer todo. Entonces hay un video donde explico muy bien sobre la temperatura. El nivel 2 es bueno, pero no va a descongelar el hielo mucho más rápido. Hay que esperar mucho tiempo. Entonces lo que vamos a intentar es que llegue a nivel 3 la temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Nos acercamos a la lava. Si notan, en la temperatura comenzó a subir bastante. Entonces aquí podemos colocar el bloque de hielo o si no, de nieve. Pero lo recomendable es colocarlo bien cerca. De forma, aquí está bien. Pero si lo colocamos aquí, ya sería mucho más rápido la temperatura. Te vamos a colocar por acá más hielo. A ver qué pasa. Y después de unos cuantos segundos se va a descongelar. Pero la idea es que si nosotros colocamos por aquí la lava muy cerca, al lado de él. Lo que va a pasar es que se va a convertir rápidamente en agua. Entonces podemos hacer esto rápidamente con agua y lava. La idea principal de este truco es que utilicemos el agua para subir y bajar de lugares muy altos. Como ejemplo, en lugar del dragón pues tenemos que subir, bajar y la verdad es muy alto y tendríamos que utilizar bloques. La estralada sería un poco aburrida y pues complicada. De esta forma podemos trocar el hielo y la lava. Y la lava la verdad es que la conseguimos muy rápido en este lugar. Así que tranquilos. Lava hay por todos lados. Y el hielo también es muy fácil de conseguir. Colocamos aquí la lava y listo. Tenemos agua y tenemos un camino para subir y bajar. Y si aún no puedes derrotar el troll, pues muy fácil. Hacemos un camino de agua. Mira, wow, un montón de agua ahí. Entonces colocamos más por acá lava. Tenemos agua. Colocamos hielo. Luego por los lados lava. Pues de alguna forma hay que taparlo para que no tropiece más con el agua. Lava y más agua. Y así podemos hacer un camino muy, muy largo. Y bueno, nos vamos a temar unas cuantas veces en supervivencia porque pues estamos en una temperatura muy alta. Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Pero creo que va a tardar un poco más. Si lo podemos trotar por acá cerca. Sí se va a descongelar. Pero va a tardar tal vez 30 segundos o un minuto. Ya que la temperatura pues no es tan alta como estar aquí al lado. Entonces dependiendo de eso se va a descongelar. Y mira, esto ya no parece el inframundo. Parece el campo de hielo 2.0. Y bueno amigos, espero que les guste este pequeño truco que podemos utilizar en el mundo de supervivencia. Y ayudarnos un poco. Así que está muy increíble. Y ya saben amigos, dale un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Chau, man.